¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Chava Drago, quiero invitar a todos en Neorama a que vengan aquí al auditorio, al lunario del auditorio, voy a estar presentando mi disco Gato Madre, voy a estar tocando rolas de toda mi carrera, celebrando mis 30 años, no se lo pierdan, los espero.